También existen los teclados ergonómicos, como ustedes pueden observar. Y los teclados ergonómicos facilitan el poner a los brazos de una forma óptima y neutral. Así que, una de las alternativas es este teclado que vemos aquí, este teclado que vemos aquí. ¿Ven que está dividido? Tiene una parte en una mano y otra parte en la otra, y posiciona la mano de forma neutral para evitar las desviaciones juntas. Otra alternativa es este teclado que también angula el teclado, y de esa forma los antebrazos se mantienen como? ¿En qué posición? De otra. Efectivamente. ¿Y cómo es el teclado logro en el mismo principio? A través de qué? Muy bien, separa una parte del teclado de la otra, todo para evitar las desviaciones unadas. También existen que los teclados como? Expandidos. ¿Alguien le puede señalar cuál es el teclado que tiene la mayor capacidad de ser usado por personas con problemas cognoscitivos? El de colores. 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 Pero con plasmoculado. ¿Por qué? ¿Qué características tiene ese que ayuda a una persona con problemas cognoscitivos a tener mejor acceso? El de colores. ¿Qué es lo que dice? Más clave de colores. Muy bien. También existen los teclados que son pequeños. ¿Quiénes se pueden beneficiar de teclados que son desde pequeños? ¿Qué usted dijo? Alco de movimiento. ¿Qué tiene persona? Muy bien. Alco de movimiento. ¿Persona que tiene uso funcional de qué? Revolucionado. ¿Y cómo? ¿Hay una persona que usa funcional de una sola mano? Muy bien. Excelente. Ahora todos pueden tomar un receso.